¡Fuertas arriba! Borracho, borracho ando yo con los muchachos Ando con un empacho y esto va para que yo pueda olvidarme de ella Y de esa botella que me está haciendo mal Re loco estoy hablándome, mirándome, psicologiándome Hablándote y extrañándote Como recuerdo lo que hemos vivido Lo que juntos pasamos y no dejo de sufrir como un niño Como recuerdo lo que me condena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena ¿Cómo haré para olvidar? Y me hace mal recordar Y como me duele estar así Y me duele estar sin ti No puedo seguir más así Música Borracho, borracho ando yo con los muchachos Ando con un empacho y esto va para que yo pueda olvidarme de ella Y de esa botella que me está haciendo mal Re loco estoy hablándome Mirándome, psicologiándome Hablándote y extrañándote Como recuerdo lo que hemos vivido Lo que juntos pasamos y no dejo de sufrir como un niño Como recuerdo lo que me condena Y por dentro sigo tan vacío y por fuera me mata esta pena ¿Cómo haré para olvidar? Y me hace mal recordar Y como me duele estar así Y me duele estar sin ti No puedo seguir más así Música 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 Música